¡Gracias por ver el video! Y cuando usted vea que todos esos problemas se le presentan, cuando usted sienta que está en un mundo en caos, entonces mire, dice la palabra de Dios, ¡Estáos quietos porque mía es la batalla! ¡A la vacía del Señor bendito! Por eso yo vengo contento en esta tarde, porque precisamente la palabra es, Jesús es mi refugio en un mundo en caos. ¿Cómo es? Jesús es mi refugio en un mundo en caos. Pregúntale a tu hermano, ¿Crees tú que el mundo sea un caos? Sin duda equivocarme la respuesta es ¡Sí! ¡El mundo es un caos! De hecho, ¿pudimos hacer algo ahí? Ok, perfecto. Póngame ahí algo. Se estaba circulando un video, yo les pedí ahí a los ingenieros que bajaran el video, pero ahí están trabajando, pero ya me bajaron las fotos. Esto hace tiempo que sucedió afuera de una corte de los Estados Unidos. Están luchando tanto por sacar a Dios de las escuelas, prohibieron que se diga el nombre de Dios, prohibieron los clubes religiosos, prohibieron, prohibieron, aún inclusive en las plegarias que decía, bajo, de una nación libre y soberana, bajo Dios, también lo quitaron. Indivisible under, bueno, todo eso que decían. Yo lo decía todos los días, gracias al Señor, yo trabajaba en una escuela cristiana, y ahí sí nos permitían, alabados al Señor, todos los días, hacer los honores a la bandera y a la bandera cristiana, a la Biblia inclusive. Donde dice, this is the Holy Bible y todo eso, lo hacíamos. Pero se empeñaron tanto en sacar a Dios de las escuelas, que la ira de Dios no se hace esperar, amado hermano mío. La ira de Dios inmediatamente llegó y empezamos a ver balaceras de norte a sur y de este a oeste de los Estados Unidos. Porque sólo hay un, un gobierno que puede mantener la paz en el mundo entero. Y ese no es el gobierno del nuevo orden, ese es el gobierno de Cristo Jesús. Cuando Cristo reina en los corazones, entonces hay paz. Alabado sea el Señor. Pero como escrito está en la Biblia, hoy en día estamos viviendo en un mundo en caos. Dios, imagínese usted, amado hermano mío, con esto, a ver si me pasan por ahí el pointer. Con esto que está sucediendo, esto es alrededor de toda nuestra nación, amado hermano mío. Si usted dice, no, yo soy mexicano, yo soy hondureño, paragüeño, cubano, eso no importa. Y si usted está viviendo aquí, en este país, esto está sucediendo en nuestro país. Y mire usted, identifica lo que es esto. ¿Niño? ¿O qué están tratando de hacer? ¿Verdad que ni se había fijado? ¿O qué están tratando de hacer? Pero aparte de eso, mire. Exactamente, están. Son mensajes subliminales. ¿Cómo es? Gender, ¿qué es? All gender, whatever it is that they call it. Aparte de eso, mire. Estaban haciendo en el video que sale, tal vez usted ya lo miró por ahí en las redes sociales. Haciendo, wow, gran algarabrío y marchas y fiesta porque se estaba poniendo esto afuera de una corte de los Estados Unidos. Quitaron los diez mandamientos que estaban afuera de las cortes. Y pusieron estas estatuas, amado hermano. Ahí está otra vez ya, mire. Ahí está la estrella, ¿por qué decimos que es mala? Y bla, bla, bla. Bueno, este es el significado de él. Esta es una estatua de Mafoset. Esto es lo que usted mira en los hospitales, en las ambulancias y demás. Esto es. Lamentablemente estamos viviendo, ahí está en un mundo, ahí está la corte, en la corte suprema. Estamos viviendo en un mundo en caos. Donde ya no hay a qué irle, donde ya no hay que pensar, donde ya no hay que, ¿para dónde corremos? Tenemos cientos, miles de religiones. La gente, dice la Biblia, alabado sea el Señor y bendito su nombre por los siglos. Y en aquellos postreros días, dice la Biblia, la gente correrá de acá para allá. Usted no se imaginará cuando lee esos versículos bíblicos que la gente va corriendo en el carro, ¿verdad? Que era ahí, sí, porque ahora ya pueden volar y van a ir de aquí para allá. No, amado hermano mío, se está refiriendo a los cientos de religiones que hay hoy en día. Donde la gente, un ratito es católico, otro ratito es cristiano, otro ratito es mormón, otro ratito es testigo, otro ratito es Hare Krishna, otro ratito es budista, otro ratito es, bueno, total que cientos y hasta miles de religiones, incluyendo la satánica. ¿Alguno de ustedes salió de ahí? No, levante la mano. Santo es el Señor, pero incluyendo hasta una religión satánica. Por ahí tengo unos videos que les voy a mostrar entre semana, donde precisamente están hablando los satánicos, cómo hablan y lo bien organizados que están. Si hay una religión que no está organizada, es la cristiana. Si hay una religión que no está organizada, es la cristiana. Y la gente anda de acá para allá y de allá para acá y haciéndose bolas en todo tiempo. Y por eso la Biblia dice, y la ciencia se aumentará y la gente correrá de acá para allá. Vivimos en un mundo en caos definitivamente. Estamos mirando las cosas que la Biblia dice que pasarían. Las estamos viendo pasar en frente de nuestros ojos y nuestros corazones aún están adormecidos. Iglesia es tiempo de despertar. Es tiempo de hacer la obra. Es tiempo de aclamar el nombre de Jesucristo en alto. Y es tiempo de defender. Escuche lo que dije. Dije defender. Díganle a su compañero defender. Es tiempo de defender la palabra de Dios. Es tiempo de defender el buen testimonio de la santidad. Es tiempo de defender el buen testimonio del Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio del Reino de Dios no consiste en otra cosa que era esto. Jesucristo cuando llegaba a algún lugar decía, ese era el Evangelio del Reino. Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos no es solamente para los inconversos, amado hermano mío. Arrepentidos y convertidos porque cuando Jesucristo llegaba, ¿a dónde llegaba? A las... ¿Qué era una sinagoga? Una iglesia. Entonces, ¿a quién le decía Jesucristo arrepentidos y convertidos? A los religiosos, a los cristianos. Jesús, porque el corazón se engrueza, se endurece, amado hermano mío. Y tendemos a perder la línea que Él nos dejó. Por eso es que hoy te digo, vivimos en un mundo en caos. Pero a pesar de estar viviendo en un mundo en caos, Jesús es mi refugio. Dije Jesús es mi refugio. Y lo debe de ser suyo también. Abra su Biblia conmigo en el libro de Juan, por favor, capítulo 16. En el versículo 25 del mismo dice, Ponga atención, durante el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo, Él hablaba, dice la Escritura, por parábolas. Y también dice la Escritura, y sin parábolas no les hablaba. Para que viendo no percibiesen y oyendo no entendieran. Estaba diciendo prácticamente el Señor Jesucristo, que aquel que se interesara, aquel que qué? En lo que Él hablaba, era a los que se les iba a revelar realmente los misterios del reino de Dios. Hoy en día, lamentablemente, vemos muchas personas alrededor del mundo entero, que no se interesan en lo que quiere decir el nombre de Dios, ni la palabra de Dios. Lamentablemente, conozco muchos pastores, tremendos en la palabra del Señor, que hablan de profecía, que hablan de la fe, que hablan del amor de Cristo. Y ese es su tópico. No se salen de esa línea, y enseñan y profetizan y predican e imparten. Pero lo que me sorprende, grandemente, es como las masas de cristianos, solamente son oidores, y no hacedores. Porque si fuésemos hacedores de la palabra de Dios, grandes cosas estarían sucediendo. Alrededor del mundo, estaría habiendo una invasión angelical, de la presencia de Dios, y estarían sucediendo de norte a sur, y de este a oeste, grandes prodigios, señales, maravillas, y milagros, a través de los hijos de Dios. Pero es difícil, porque vivimos en un mundo en caos. Un mundo en caos, quiere decir que todo está revuelto, que ya no sabemos a quién seguir, que ya no sabemos qué es lo que hay. Por eso el Señor Jesucristo, nos manda a nosotros como un menester, que estudiemos, escudriñemos la palabra de Dios. Por eso es un menester para nosotros. Amado hermano mío, tenga cuidado, que nada lo mueva, que nada lo haga titubear, que nada lo haga dudar, de lo que usted está creyendo. Porque aquellas personas, amado hermano mío, que dudan, no creen en nada. Porque siempre hay duda, no se afirman, no se solidizan, amado hermano mío. La palabra de Dios dice, es necesario, ponga atención lo que dice, es necesario. Otra vez repito, es necesario, que a través de muchas pruebas, y tribulaciones, entremos al reino de Dios. ¿Cuántos quieren entrar al reino de Dios? No, déselo fuerte, si se lo está dando, déselo fuerte, aleluya. Si usted es como yo, que quiere entrar al reino de Dios, entonces ponga atención y mucho cuidado. Nosotros somos los que vamos a llevar el testimonio de Jesucristo en nuestros cuerpos. Dije, el testimonio de Jesucristo en nuestros cuerpos. Las marcas del sufrimiento, las marcas del rechazo, las marcas de la impiedad, las marcas del juicio, las marcas del sacrificio, nosotros la tenemos que llevar. Porque si usted no está dispuesto a llevar el testimonio, el testimonio de Jesucristo, era el sufrimiento, la humillación y el dolor, por el mundo, amado hermano mío, por el mundo. Porque él vino a una cosa, y la cumplió. ¿Sabe a qué vino el Señor Jesucristo? A salvar el mundo. Se equivoca. El Señor Jesucristo, vino a enseñarnos la obediencia. Porque él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Con la obediencia fue que él ganó la salvación, amado hermano mío. Pero sucedieron muchas cosas en el transcurso. Primeramente nos enseñó a tener una relación entre padre e hijo. Hoy en día muchas personas, su mundo es un caos, porque desde pequeños nunca tuvieron un padre. Y mi pregunta es, amado hermano mío, para una persona que nunca tuvo un padre. ¿Cómo puede esa persona sentir el amor de Cristo? Santo es el Señor. Por eso ahí es donde se dificultan las cosas. Si nosotros recibiéramos al Señor y muriéramos como aquel ladrón en la cruz, ¿se recuerda? Ni confesión, ni nada hizo, ni bautizo, ni nada. Pero ¿sabe qué hizo? Una cosa, reconoció a Jesucristo como Rey y Salvador. Y le dijo, acuérdate, mira lo que le estaba diciendo, ni siquiera dijo, déjame estar contigo. No, simplemente le dijo, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. Eso le dio la entrada a él al reino, y le dijo, de cierto, de cierto, te digo que hoy mismo, ¿cuándo? Hoy mismo. Estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Pero nosotros que estamos todavía aquí y hemos recibido al Señor, dice la palabra de Dios, que nosotros fuimos hechos salvos para buenas obras. Y tenemos que ser el testimonio de Jesucristo aquí en la tierra. Yo no entiendo por qué yo estaba escuchando en esta mañana, mientras me almorzaba, a un gran predicador, grande, famoso, su iglesia menos de cinco mil por servicio no hay. Y de verdad me extraña. Más bien dicho, no me extraña, pero me asombra. El como muchas de las ocasiones, ya está todo manipulado en la mente de la persona y no se da cuenta. Me decían ayer, antier, no, pues es que dicen que tú lavas el cerebro a las personas. Dije, gloria a Dios, voy para lo grande. Pero yo no solamente les voy a lavar el cerebro, les voy a lavar el corazón también, porque lo tiene sucio, cochino y apestoso. Y se lo voy a lavar, alabado sea el Señor. Y el corazón no se lava con nadie, ni con nadie, ni con nada, sino es con la sangre del cordero inmolado. Alabado sea nuestro Señor Dios Todopoderoso. Por eso dice la Escritura, estas cosas les he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no les hablaré con alegorías, sino que claramente les anunciaré, acerca del Padre. Ahí es porque Él estaba anunciando, amado hermano mío, antes de Él nadie se podía llamar hijo. Después de Él, ahora nosotros todos decimos que somos hijos de Dios. Aún los inconversos dicen que son hijos de Dios. Si estuviésemos viviendo en la tierra de los musulmanes, yo quisiera ver en realidad cuánto decíamos que somos hijos de Dios. Porque ahí sí, en cuanto usted dice soy hijo de Dios, y lo tienen rodeado los musulmanes, le cortan la cabeza. Y la Biblia sabe qué dice, dice, y en aquellos días pensarán que cuando los maten, le harán un servicio a Dios. Ellos piensan que matando a los cristianos, a los paganos nos llaman, están haciéndole un servicio a Dios. Y son tan obstinados, hermano mío, que los persiguen aún de país en país, y tienen guerras santas, y guerras de atómica, y guerras de todo entre ellos mismos, porque quieren hacer el cumplido, porque creen que le están sirviendo a Dios. Y nosotros que tenemos al Dios verdadero, no estamos haciendo nada. Y los de este lado del mundo, estamos tranquilos. Pero juicio viene, amado hermano mío, porque estás mirando, lo que está sucediendo, y el juicio de Dios no tarda. El juicio de Dios no se hace esperar. Te lo dije, en cuanto quitaron los diez mandamientos de las cortes, y empezaron a poner estas imágenes, balaceras, robos, secuestros, apuñalados, y demás, ¿en dónde? En las escuelas, en los gobiernos, en las cortes, en los mismos militares, el mundo se volvió un caos. Ahorita, amado hermano mío, no se sabe mucho, pero esto está sucediendo, y aconteciendo, alrededor de todos los Estados Unidos. Por lo cual, yo le digo a usted, el juicio de Dios no tarda para esta nación. Así es de que, mientras nuestro país está en un caos, encontremos refugio en Cristo Jesús. Le vuelvo a repetir, busque refugio en Cristo Jesús, porque cuando la hora venga, y ya viene la hora, no habrá tiempo, amado hermano mío, para andar buscándolo, no habrá tiempo, tal vez no nos vamos a poder ni congregar, tal vez no sé lo que vaya a pasar, amado, pero mientras hay tiempo, refugiémonos en el Señor, aprendamos lo más que podemos. Amado, yo conozco, amado hermano mío, la historia, cuando en el muro de Berlín, y demás, que estaba por allá, estaban persiguiendo a los judíos, y ellos, amado hermano mío, se congregaban de dos o tres personas, por miedo a que los matasen, porque los estaban persiguiendo para matarlos, y más, estaba prohibida, todavía hay algunos países en los cuales, la Biblia está prohibida, usted y yo podemos tener seis, siete, ocho en nuestro hogar, pero en algunos países está prohibida esta palabra, y ellos se reunían, amado hermano mío, de dos o tres, con el miedo de ser encontrados, y ser acribillados ahí mismo, y sabes lo que hacían, arrancaban un versículo de la Biblia, y ese se lo llevaban, y con ese predicaban, en donde se congregaban, y nosotros tenemos la oportunidad, de tener la palabra de Dios, en nuestros hogares completa, y no la leemos, sabes por qué, porque cuando el mundo está realmente en un caos, la gente se preocupa por buscar a Dios, pero cuando todo está en calma, la gente se olvida de Dios, amado hermano mío, nunca nos olvidemos de Dios, nunca nos cuidemos de buscar al Señor Dios Todopoderoso, porque Él es nuestro único refugio, en un mundo en caos, como el que estamos viviendo, pareciese que nada está pasando, amado hermano mío, mira alrededor simplemente de California, todos los incendios que está habiendo, pero como no los tenemos cercas, yo me quisiera imaginar, si usted le preguntase, a una de esas personas, que han sido evacuadas, o más bien me quisiera imaginar, si usted le pregunta, a una de esas personas, que sus casas fueron consumidas, que regresaron, amado hermano mío, y sólo para encontrar, que no había nada, sus carros, su casa, todo se había quemado, porque el fuego llegó, el fuego consumidor llegó, y no perdonó vecindarios, no perdonó animales, no perdonó nada, y cuando las personas regresaron, aquellas que alcanzaron a salir, encontraron que sus casas, se habían exterminado, ya no había nada, dice usted, no hay problema pastor, para eso está la aseguranza, te aseguro, que no va a ser fácil, aunque tengan aseguranza, todo lo que ellos tenían, no estaba asegurado, recuperarán algunas cosas, pero lo material, tal vez lo recuperarán, pero hay muchas cosas de valor, infinito valor, que estaba dentro de sus corazones, que tenían en sus hogares, que nunca más, lo podrán recuperar, con ti más, amado hermano mío, si alguna vida humana, se perdiera, y digo alguna vida humana, porque hasta el momento, más de cuatro, más de cuatro bomberos, han fallecido, ellos que tal vez, ni siquiera estaban, sus casas en peligro, pero andaban haciendo la obra, amado hermano mío, para que esas personas, pudiesen tener sus casas a salvo, sin embargo, ellos dieron su vida, amado hermano mío, si un bombero, pudo dar su vida, por salvar algo material, porque los hijos de Dios, no hemos de dar nuestra vida, por salvar una vida espiritual, somos no bomberos, sino soldados, en el reino de Dios, que tenemos que llevar el ministerio, a todas partes, y a todas las naciones, no sé quién, en esta mañana, o no sé cuándo, lo postraron por ahí, entré a ver una página, de las noticias precisamente, y me encuentro, lo primero que me, cuando abrí la red social, me encuentro, y estaba la historia, de un pastor, que había muerto, en el Titanic, no sé si será verdad, o será mentira, no tuve tiempo, de averiguarlo, pero dicen que estaba, y cuando el barco, se estaba hundiendo, dicen que él estaba, predicándole a las personas, y que él estaba, predicándole a las personas, y que inclusive, mandó a sus hijos, y a su oposa, no sé, a que se salvasen, se quitó sus salvavidas, y se lo dio a otra persona, sabes que es eso, despojarte de ti mismo, y dejar que otro viva, y dice la historia, que estaba leyendo, que ese pastor, hasta el último momento, estaba un hombre ahí, diciéndole, crees en Jesús, y él decía, no, decía, eres salvo, decía, no, y la última, en la última ocasión, que se acerca, por el agua que se movía, y se iba, le pregunta, cree en Jesús, le dice, cree en Jesús, y serás salvo tú, y tu casa, y en eso se hunde, la parte donde estaba, este pastor, y muere, pero ese hombre, al cual le dijo, cree en Jesús, dice, yo creí en la palabra, que él me dio, yo empecé a creer en Jesús, y le dije, sálvame, y ese hombre, se salvó para contarlo, este pastor, se despojó del mismo, para que otros vivieran, usted y yo, tenemos que despojarnos, de nosotros mismos, para que otros puedan vivir, amado hermano mío, vivimos muy cómodos, vivimos en una comodidad, y se nos está olvidando, el verdadero significado, de la palabra de Dios, alrededor de los Estados Unidos, estoy hablando localmente, en el país, pero cuantas personas conoces, que son salvas, más sin embargo, van a ir al infierno, porque la Biblia, los identifica, y dice, ningún mentiroso, ladrón, borracho, entrará en el reino, de los cielos, y los condena, y todos los cobardes, y maldicientes, y mentirosos, tendrán su parte, en el lago de fuego, entonces con eso, yo le digo, amado hermano mío, por muy pequeña, que sea su mentira, por muy pequeño, que sea su deuda, ay santa el Señor, si usted debe, si usted miente, usted va a ir, al lago de fuego, porque la palabra de Dios, lo dice, yo no lo estoy diciendo, ni lo estoy condenando, por eso es que yo, yo hoy, amado hermano mío, yo le decía al Señor, yo quiero encontrar Señor, un aliciente, para todo este mundo, en caos, yo quiero encontrar Señor, algo que me hable de usted, para poder refugiarme, y sabe que me dice, Jesús, es mi único refugio, en un mundo en caos, Jesús, es nuestro único refugio, amado hermano mío, mira nada más, esto está como, para ponerse a llorar, manifestándose, dando, no sé, alabanza satánica, ahí para que, esto se diese a conocer, increíblemente, como es posible, amado hermano mío, una nación, que se levantó, bajo el poder, y bajo el milagro de Dios, hoy en día, ha ganado la batalla, el enemigo, y se está imponiendo, amado hermano mío, a los cristianos, ¿sabe por qué? porque nos hemos olvidado, de llevar el testimonio, nos hemos refugiado, en otras cosas, que no es Jesús, y en un mundo en caos, nuestro único refugio, es Jesús, parece que no lo entendió, le vuelvo a repetir, en un mundo en caos, nuestro único refugio, es nuestro Señor Jesús, alabado sea el Señor, continúo leyendo, el versículo 27, que dice, pues el Padre mismo, en aquel día, pedirán en mi nombre, y no les digo yo, rogaré al Padre, por ustedes, miren lo que dice, en otro dice, y yo rogaré al Padre, sin embargo aquí dice, y no les digo yo, rogaré al Padre, que está queriéndonos decir, porque dice, a continuación, pues el Padre mismo, los ama, en otras palabras, yo ya no rogaré al Padre, por ustedes, porque yo estaré en el Padre, y el Padre en mí, y el Padre y uno somos, y cuando ustedes pidan al Padre, pedirán en mi nombre, y Él los oirá, directamente, abrió la entrada, para el Padre, para usted y para mí, por eso dice, y todo lo que pidieras al Padre, en mi nombre, yo os lo concederé, para que el nombre del Padre, sea glorificado, a través del Hijo, por eso nuestro único refugio, amado hermano mío, y voy a cuidar bien, mi vocabulario para decirlo, pero ni el Padre, ni el Espíritu Santo, estarían con nosotros, si no está Jesús primero, por eso el Padre, el Padre le dio toda la honra, y toda la gloria al Hijo, y el Espíritu Santo, está entre nosotros, para guiarnos, para dirigirnos, para interceder, para que nosotros, lleguemos al Hijo, tu refugio, no es Dios Padre, tu refugio, no es el Espíritu Santo, tu refugio, tiene que ser Jesús, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios Padre, todopoderoso, que creó los cielos, y la tierra, aquel que vino, y murió, y al tercer día, resucitó, y hoy está sentado, a la diestra de Dios Padre, intercediendo, por ti, y por mí, Él es nuestro refugio, en un mundo, amado hermano mío, Él es nuestro refugio, en un mundo, en caos, dale gloria al Señor, Él es todopoderoso, sin Él, nada podemos hacer, y nada podemos lograr, sabes por qué, amado hermano mío, estoy diciéndote esto, y estoy haciendo, por eso dije, voy a tener cuidado, no es que esté menospreciando, ni quitando al Padre, ni al Espíritu Santo, porque los tres, uno son, pero nos hace falta, conocer más de Cristo, nos hace falta, amado hermano mío, conocer más de Cristo, yo no sé tú, pero yo estoy oyendo música, lavados el Señor, ya estamos, nos hace falta, conocer más de Cristo, nos hace falta más, compenetrarnos con Él, amado hermano mío, nos hace falta, más entenderlo, no solamente pedirlo, sino entenderlo, que era lo que Él vino a hacer al mundo, a ser obediente, a ser obediente al Padre, le decía que hay muchos que sufren por falta de un Padre, y como pregunto yo, ¿cómo podrán tener el amor del Padre, si no conocen, nunca aceptaron, nunca han tenido el amor de un Padre, y cuando no se tiene el amor de un Padre en la vida, amado hermano mío, no se puede aceptar el amor de una madre, porque lo estás confundiendo, y nos volvemos chíples y chillones, porque la Madre no nos da la corrección, que solamente, pon atención en esto, el Padre no necesita pegar, el Padre no necesita gritar, la presencia del Padre, marca la autoridad en el Hijo, la presencia del Padre, marca el carácter de los hijos, porque se compenetra, amado hermano mío, el Padre no necesita ni hablar, la presencia solamente de la figura paternal, se compenetra en los hijos, alabado sea el Señor, vamos a ver el video, ya me lo consiguieron los directores ahí atrás, santo, ¡Gracias! Gracias. 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 Ahí lo tiene, totalmente estamos en un mundo en caos, viviendo cosas inimaginables, para nuestros apóstoles, para nuestros santos profetas, inimaginables, amado hermano mío, cuando en la vida se iba a imaginar un apóstol, que llegaríamos hasta este tipo de blasfemias, amado hermano mío, jamás, sin embargo, usted y yo lo estamos viviendo, y estamos presenciando, amado hermano mío, los últimos tiempos, no el tiempo del fin, en los últimos tiempos que le quedan a este mundo, no dije planeta, dije mundo, porque ya sabemos lo que significa la palabra mundo, estamos viviendo tiempos difíciles, donde tenemos, amado hermano mío, que esforzarnos, y buscar refugio en Jesucristo, nuevamente vuelvo a decir refugio, como si mirases a Jesucristo, amado hermano mío, como una montaña, donde puedes entrar, y estar en seguridad, aparte, amado hermano mío, de todo este mundo, que se está desbaratando, que se está comiendo a él mismo, por lo que está sucediendo, y aconteciendo, alrededor del mundo, es tiempo de buscar de Jesús, genuinamente, es tiempo de buscar a Jesús, con todo nuestro corazón, es tiempo de buscarle, amado hermano mío, en ayuno, en oración, en vela, en desespero, en clamor, en llanto, en súplica, en alabanza, en adoración, es tiempo de exaltar, el nombre de Cristo Jesús, aleluya, si estas bestias, se exaltan a la bestia, porque los hijos de Dios, no hemos de exaltar al Padre, a nuestro Señor Jesucristo, y a su Santo Espíritu, es tiempo, amado hermano mío, te hago hincapié, te hago inco, amado hermano mío, de que exhortemos, a las personas, al regreso, amado hermano mío, de Cristo Jesús, a la búsqueda incansable, de su nombre, a la búsqueda incansable, de su presencia, amado hermano mío, que ya no quieras, solamente saber, de Cristo, aprende a vivir, a Cristo, aprende a sentir, a Cristo, aprende a gozar, a Cristo, aprende a soñar, con Cristo, aprende a vivir, con Cristo, a caminar, con Cristo, hablar con Cristo, a soñar, de Cristo, alabado sea el Señor, deja de andar soñando, con mafoset, deja de andar soñando, con la chilindrina, empieza a soñar, con Jesús, empieza a meterte, con Jesucristo, porque Él es nuestro refugio, aún en tus sueños, Él es tu refugio, aún en tus peores pesadillas, Él es tu refugio, hazlo parte de tu vida, hazlo parte de tu ministerio, hazlo parte de tu propio espíritu, amado hermano mío, para que aprendas a sentir, el por qué Jesucristo, vino a esta tierra, el por qué Él no puso límites, siendo Dios, se despojó de su gloria, tomando un cuerpo mortal, para venir entre nosotros, a morir, a morir, a morir, dije por tercera vez, por amor al Padre, por obediencia al Padre, y por amor a nosotros, alabados al Señor, su sacrificio, no fue en vano, porque hasta este día, estamos nosotros, celebrando, que nos salvó, alabados al Señor, y seguirán habiendo otros, y después de nosotros, vendrán otros, y otros, y otros, que hablarán, y glorificarán, el nombre del Todopoderoso, porque nunca será en vano, la tierra, y los cielos pasarán, pero su palabra, nunca pasará, alabados al Señor, dice la escritura 28, salí del Padre, y he venido al mundo, otra vez, dejo el mundo, y voy al Padre, le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría, dices, ahora entendemos, que sabes, que sabes, y no necesitas, que nadie te pregunte, por esto, creemos, que ha salido de Dios, Jesús les dijo, ahora creen, y aquí la hora viene, y ha venido, ya, en que serán esparcidos, cada uno, por su lado, y me dejarán, solo, mas no estoy solo, porque el Padre, está conmigo, estas cosas, les he hablado, para que en mí, tengan, paz, en el mundo, tendrán, en el mundo, tendrán, dile a tu compañero, pero en el mundo, tendrás aflicción, en el mundo, tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido, al mundo, pero confíen, mira amado hermano mío, la promesa de Jesucristo, es, que él ya venció al mundo, y no importa, lo que sea, que te está oprimiendo, si tú de verdad, entendieras, y vivieras a Jesucristo, en tu corazón, amado hermano mío, hoy te puedo decir, honestamente, nos hace falta, mucho de Cristo, muchos predicamos, y hablamos de Jesucristo, pero nos hace falta, mucho de Cristo, porque, tenemos grasa, cochambrosa en el corazón, lo que la Biblia, llama dura service, amado hermano mío, y tenemos que despojarnos, de toda esa cochinada, para realmente, nuestro corazón, sea abrazado, a Jesucristo, que nuestro corazón, realmente pueda vivir, y sentir, a Jesucristo, yo quisiera, invitarte, amado hermano mío, no sé, si tenemos que ayunar, 21 días, sin ayunos, perdón, sin comida, y sin agua, que lo hagamos, amado hermano mío, y si no, si no se muere, el hombre viejo, nos morimos nosotros, pero que algo se muera, para que nazca, Jesucristo, en nuestras vidas, nos hace falta, Jesús, nos hace falta, entender el propósito, el ministerio, y la vida, de Jesucristo, sabemos, y entendemos, las parábolas, y las fábulas, y la historia, de la Biblia, pero aún nos hace falta, sentirlo, amarlo, añorarlo, desearlo, querer estar con él, en todo momento, de tu vida, amado hermano mío, nos hace falta, ese deseo, insaciable, por Jesucristo, estamos adormecidos, en nuestra mente, porque aún no podemos, pasar, a ese nivel espiritual, donde realmente, entendamos, la vida, de Jesucristo, te pregunto, y contéstate, a ti mismo, conoces, a Jesucristo, o conoces, la historia, de Jesucristo, porque aquel, que conoce, a Jesucristo, llueva, truene, neve, haga fuego, haga agua, haga lo que haga, es fiel, y leal, a Jesucristo, solamente, una persona, que conoce, a Jesucristo, sigue caminando, sin mirar, a diestra, ni a siniestra, sin mirar, al norte, sur, este, oeste, si Dios le dice, salta, él brinca, si le dice, camina, él corre, si le dice, arrastrate, parece culebra, pero lo hace, porque está escuchando, la voz, del todopoderoso, alabado sea el Señor, y yo te digo, hoy, amado hermano mío, refúgiate en Jesús, refúgiate en Jesús, ya no te refugies, en tus oraciones, ya no te refugies, en ti mismo, ya no te refugies, en tu culto, refúgiate en Jesús, no estoy, por favor, entiéndeme, dije que iba a ser cauteloso, pero cuando digo, no te refugies, en tus oraciones, no quiere decir, que ya no tengamos, que orar, porque hay muchos, que inmediatamente, tuercen la palabra, no, cuando digo, ya no te refugies, en tus oraciones, es porque por mucho, que oremos, si no le conocemos, es en vano, en vano, dice la palabra de Dios, edifican los edificadores, si Cristo no edificase, en vano, velan los que velan, si Cristo no guardase, la casa, en vano, serían nuestros ayunos, y nuestras oraciones, si Cristo no está, en nuestros corazones, refúgiate en Jesús, refúgiate en Jesús, amado hermano mío, por favor, por una vez, ahora que el Espíritu de Dios, está aquí, abre tu mente, y pregúntate, cuánto conoces, no, cuánto sientes a Jesús, en tu vida, cuánto sientes a Jesús, en tu corazón, cuánto es que Jesucristo, es dueño, y Señor de tu vida, porque nos hace falta mucho, Él dice, confía, en el mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido al mundo, dice el Señor, yo he vencido al mundo, no importa cuál sea la aflicción, que venga a tu vida, Jesucristo ya venció al mundo, vivimos en un mundo en caos, y no es de extrañarse, amado hermano mío, el mismo diablo confiesa, que este mundo le pertenece, pertenece, así es, me escuchó bien, este mundo, este planeta tierra, y el mundo que lo rodea, le pertenecen al diablo, y en el reino de las tinieblas, sólo hay dolor, sufrimiento, llanto, y destrucción, eso es lo que hay en el mundo, eso es lo que hay en el mundo, de las tinieblas, y este mundo, estoy hablando del mundo, del sistema que controla, el planeta tierra, no del planeta tierra, porque todo lo que hay, visible e invisible, son de Dios, y él es el rey de reyes, y señor de señores, en todo el universo, pero este planeta tierra, el mundo que lo rodea, se le fue dado al diablo, y él lo confiesa, la biblia lo dice, en el libro de Lucas, capítulos 4, si vas hasta allá, lo vas a encontrar, Lucas nos relata, la historia, y dice, 4, 5, 7, y le llevó el diablo, a un monte alto, y le mostró en un momento, todos los reinos, de la tierra, que le mostró, que es un reino, un gobierno, y un gobierno, es un sistema de control, y un sistema de control, es el mundo, lo que controla la tierra, el mundo, le mostró, todos los reinos, de la tierra, y le dijo, el diablo, a ti te daré, toda esta potestad, todo este poder, y la gloria de ellos, porque a mí, me ha sido, porque a mí, me ha sido, usted jamás, escuchó ahí, que Jesucristo, le dijo, que era mentira, porque todo, este planeta tierra, amado hermano mío, todo lo que hay, que sistema, todo lo que controla, este planeta tierra, no el planeta en sí, pero todo lo que encierra, el planeta, le fue entregado, a Satanás, por eso le puedo asegurar, que hasta hoy día, desde los días, de Juan el Bautista, estamos viviendo, en una guerra, estamos viviendo, en un mundo en caos, estamos viviendo, amado hermano mío, los ataques, y los embates, de Satanás, porque usted y yo, fuimos hechos, salvos por Jesucristo, para hacerle guerra, a las huéspedes, de maldad, en las regiones celestes, el diablo, le dice, todo esto, me ha sido entregado, y a quien yo quiero, la doy, si tú postrado, me adorares, todo será, tuyo, ahí puede usted mirar, Jesucristo, amado hermano mío, mire la diferencia, entre saber, la seguridad, amado hermano mío, entre la fidelidad, a la voz del Padre, entre la fidelidad, del Hijo, en carne y hueso, para con Dios, todo poderoso, Jesucristo, ni siquiera, sintió tentación, sabes por qué, porque él ya sabía, que él era Rey de Reyes, y Señor de Señores, pero, 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 aún con Jesucristo, había un pero, había una condición, esa pequeña condición, era morir, en la Cruz del Calvario, que pequeña condición, verdad, a nosotros, a veces, amado hermano mío, se nos pone una condición, para entrar al Reino de Dios, si no queremos, Jesucristo, tenía una pequeña condición, él sabía, que era Rey de Reyes, y Señor de Señores, pero, había una condición, el diablo, escúchame bien, el diablo, le ofreció, todo, ella lo tenía todo, pero el diablo, se lo ofrece, y le dice el diablo, pon atención, mi condición, es más, pequeña, por mí, no tienes que morir, en la Cruz del Calvario, por mí, solamente tienes que postrarte, y adorarme, y me duele el corazón, pero muchos cristianos, prefieren postrarse, y adorar a Baal, que morir, en la Cruz del Calvario, que decir, como Pablo dijo, justamente, con Cristo, estoy crucificado, y ya no vivo yo, más Cristo, vive, en mí, alabado sea el nombre del Señor, santo es Cristo, santo es su Espíritu Santo, y santo es Dios, el tres veces santo, por eso los ángeles, en el cielo, día y noche, gritan, santo, 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 nosotros no conocemos, el poder de la santidad, amado hermano mío, santo es el Señor, bueno, usted si lo conoce, los más no lo conocen, en Efesios, nuevamente encontramos, al diablo, y a la palabra, y a los apóstoles, y a todo mundo, diciendo que esta tierra, le pertenece al diablo, no la tierra, el planeta no, sino el mundo, lo que rodea el planeta, le pertenece al diablo, Efesios 2, 1 al 3 dice, y Él les dio vida a ustedes, a nosotros, cuando estábamos muertos, en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos, en otro tiempo, siguiendo la corriente, de este, mundo, conforme al príncipe, de la potestad, el espíritu, que ahora opera, en los hijos de desobediencia, entre los cuales, también todos nosotros, vivimos en otro tiempo, en los deseos, de nuestra carne, haciendo la voluntad, de la carne, y los pensamientos, y éramos por naturaleza, hijos de ira, como los demás, entonces, te está, la Biblia, te está diciendo, la palabra de Dios, te está diciendo, y el diablo mismo, lo está confesando, que Él es el dueño absoluto, de este mundo, no dije del planeta, recuerda, el planeta, le pertenece a Dios, donde pisamos, lo que controla, le pertenece, a Satanás, los poderes, los gobiernos, le pertenecen, a Satanás, el mundo, es el sistema, que usa Satanás, para mantener, a la gente cautiva, para mantener, que, a la gente cautiva, que es cautivo, esclavo, el mundo, es el sistema, que Satanás utiliza, para mantener, a la gente cautiva, esclava, y la palabra de Dios, es que todo el que peca, esclavo, es del pecado, pon atención, el sistema, que el diablo usa, para mantener, a las personas cautivas, economía, gobierno, radio, televisión, política, educación, y aún la educación, cristiana, y a la iglesia misma, son utilizadas, por Satanás, para mantener, a las personas cautivas, por esa razón, el Señor Jesucristo, dice en Juan, 8, 32, conoceréis, la verdad, y la verdad, los hará libre, quien es la verdad, por eso, hoy, traigo el mensaje, mi refugio, es, Jesús, mi refugio, en este mundo, en caos, es, Jesús, conoceréis, la verdad, y la verdad, os hará libres, por eso, te pregunté, del 1 al 10, amado hermano mío, donde te calificarías, tú, que conoces, a Jesucristo, conocer, no es la historia, de Jesucristo, porque si se la pregunto, a los inconversos, a los mormones, y tal vez, hasta los, hasta los, musulmanes, conocen la historia, de Jesucristo, yo no te digo, hasta donde conocen, la historia, de Jesucristo, yo te estoy preguntando, hoy a ti, cuánta intimidad, tú tienes, con Jesucristo, vuelvo a repetir, my rephrase, myself, cuánta intimidad, no dije, cuánto horas, porque muchas oraciones, no son intimidad, con Cristo, la mayoría, de las oraciones, son las oraciones, del mendigo, dame, 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 protégeme, 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 amén, tres minutos, amén, yo no dije, cuánto horas, a lo mejor, horas más que yo, a lo mejor, horas mucho menos, que yo, no lo sé, y eso no me importa, lo que me importa, hoy estoy preguntando, es del 1 al 10, cuánta intimidad, tienes con Jesucristo, cuánto, cuánto lo sientes, en tu corazón, cuánto, amado hermano mío, en realidad, puedes hablar con él, en tu corazón, desde el fondo, de tus entrañas, cuánto tienes, amistad con él, habla contigo Jesús, porque si Jesús, habla contigo, amado hermano mío, cómo es posible, que no lo obedezcamos, si Jesús, habla con nosotros, cómo es posible, amado hermano mío, que no estemos, haciendo lo que tenemos, que hacer, si Jesús, habla con nosotros, cómo es posible, que hagamos más, la obra del diablo, del enemigo, que la obra de Jesucristo, cuánto, conoces, a Jesús, en tu corazón, ahí como estás, porque estoy sintiendo, lo que el Espíritu Santo, está haciendo, en tu vida, y en la mía, pero ahí donde, estás en tu corazón, dime amado hermano mío, y me avergüenzo, de mí mismo, pero cuánto, de nuestro corazón, ocupa Jesucristo, y no digo, me avergüenzo, por usted, no me avergüenzo, de mí mismo, cuánto, de nuestro corazón, ocupa Jesucristo, si alguno, de ustedes, me dijera, tan solamente, el 40%, le diría, usted debería estar aquí, en vez de mí, por eso le dije, me da vergüenza, y me avergüenzo, yo mismo, nos hace falta, conocerlo, conocer a Jesús, vivir para Jesús, hay muchas cosas, de por medio, el mundo, sus afanes, sus riquezas, sus deleites, y entiendo, su mentalidad, si usted me dijera, oh, pero es que, estamos ocupados, tenemos una vida, que vivir, yo lo entiendo, pero el vivir, para Jesucristo, no quiere decir, que vamos a dejar, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros deberes, a un Jesucristo, cuando estaba en la tierra, dice que ni siquiera, tenía tiempo para comer, estaba atendiendo, a las personas, no se trata, de cuánto tiempo tienes, sino de cuánto, espacio, el ocupa en tu vida, en tu corazón, no se trata, de cuántos días, vienes a la iglesia, se trata, de cuánto, en realidad, le conoces, aquí dentro, en tu corazón, en un mundo, en caos, mi refugio, es Jesús, y cada vez, estoy mirando, más cerca, el mundo, que se está derrumbando, y con todo esto, que presentamos, amado hermano mío, más cerca veo, que la ira de Dios, pronto viene, para esta tierra, por eso, es que este mundo, amado hermano mío, ha entrado, en un engaño, en una mentira, y en un conformismo, no escuchó, el mundo entero, voy a referirme, a la iglesia entonces, para ver si me dice amén, la entera, el cuerpo de Cristo entero, está viviendo, el engaño, la mentira, y se metió, en un conformismo, Dios mío, el libro del apocalipsis, déjame te lo leo, acompáñame hasta allá, capítulo 6, cuando estés ahí, me das un amén, empiezo, en el versículo 1, que dice, y cuando el cordero, abrió, uno de los sellos, y oía, a uno de los cuatro seres, vivientes decir, como con voz de trueno, ven, y mira, y mire, y aquí un caballo, y aquí un caballo, ¿sabes lo que significa, el caballo blanco? Los que estuvieron, en el estudio del apocalipsis, ¿qué significa, el caballo blanco? Recuerda que al final, el apocalipsis, también habla, de otro caballo blanco, que dice, que lo montaba, el fiel y verdadero, pero este caballo blanco, no es uno, donde se va a montar, el fiel y verdadero, este caballo blanco, precisamente, es el engaño, y la mentira, que han surgido, alrededor del mundo, y mira lo que dice más, no solamente era un caballo blanco, dice, el que lo montaba, tenía un arco, y le fue dado una corona, ¿le fue dado qué? Y salió venciendo, y para vencer, ¿sabes a quién va a vencer? Al cuerpo de Cristo, a los cristianos, a los hijos de Dios, la religión, esto está significando, la religión falsa, la madre de la religión, y la prostituta, la ramera, a la Babilonia, la grande, dice que salió, y se le dio por ahí, se le dio corona, lo cual quiere decir, que va a salir victoriosa, y luego dice, salió para vencer, y venció, ¿a quién? Al cuerpo de Cristo, amado hermano mío, yo lo siento, por los que escuchan, esas predicas, de que, ella es nuestro al reino, y vamos a ir al reino, y en que de aquí, ahorita vamos a tratar al diablo, por mil años, su abuela también, allá va a estar atada, por mil años, el diablo, la religión, y ya se cumplió, eso, ya se cumplió, no te voy a hablar, de lo que viene, te estoy hablando, de lo que está pasando, y de lo que ya pasó, ya se cumplió, la iglesia, amado hermano mío, fue engañada, vive en la mentira, está en el engaño, porque la gran ramera, Babilonia, la que embriaga, con su cáliz, a las naciones, reinó, triunfó, y venció, al cuerpo, de Cristo, el cuerpo, de Cristo, ahorita está, como cuando estaba, en la tumba, los tres días, pero recuerda, que para Dios, un día es como mil años, y mil años, es como un día, ahorita estamos, en el tiempo, ni quiero decirlo, pero la iglesia, muerta, no estoy hablando, de nosotros, gloria, Dios, diga, amén, aleluya, estamos vivos, eso, nosotros estamos vivos, los que nos ven, estamos, pero estamos en esos tiempos, escúchame bien, salió, este caballo blanco, que significa, amado hermano mío, la gran ramera, la prostituta, la madre, la gran Babilonia, y venció, al cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, ahorita está, muerto, y todavía, nos damos el lujo, de desanimarnos, me quiero vomitar, reprendo, en el nombre de Cristo, Jesús, y todavía, nos damos el lujo, venció, se le dio el poder, para vencer, y venció, al cuerpo de Cristo, eso es apenas, lo primero, así empezó, se tardó muchos años, pero el diablo, no lleva prisa, el diablo al contrario, el diablo, quiere extender el tiempo, porque sabe, que le queda poco, él quiere, que sigan pasando, los años, él quiere ganar, más tiempo, porque sabe, que su tiempo, está cerca, porque el tiempo, de la resurrección, del cuerpo de Cristo, está por suceder, y nos vamos, a levantar, y los hijos de Dios, vamos a triunfar, y juntamente, con Jesucristo, vamos a reinar, alabado sea el Señor, versículo 3, cuando abrió, el segundo sello, oía, al segundo ser viviente, que decía, ven, y mira, y salió, otro caballo, vermejo, que quiere decir rojo, y al que lo montaba, le fue dado, todo el poder, de quitar, de la tierra, la paz, y que se matasen, los unos, a los otros, ya pasó, guerras, y rumores, de guerra, se matan aquí, se matan allá, hoy en día, te matan, hasta porque más, cacicle, estaba mirando, Dios mío, a ver si no me meto un problema, las noticias, y el hijo de un policía, yo creo que usted también lo miró, no solamente un policía, el jefe de la policía, lleva pasando un hindú, un ancianito, de repente, este vago, con otro tipo, también ahí, y lo agarran a patadas, y lo escupen, discriminación racial, y se le dio autoridad, para que se matasen, los unos, a los otros, hoy en día, te matan, amado hermano mío, en la calle, por la más insignificante, razón, hoy en día, te matan, amado hermano mío, no sé, gloria a Dios, que vivimos en este país, pero en otros países, Dios mío, no pueden usar un reloj, por eso, aquí me gustan los relojes, porque vas, y te arrancan la mano, de un machetazo, no sé, y traes cadenas, te arrancan la cabeza, que sé yo hermano, y se le dio poder, para matar, y para que se matasen, los unos, a los otros, y la paz fue quitada, del mundo entero, dime acaso, no lo estamos viviendo ya, ya pasó, lo estamos viviendo, estamos viviendo, el engaño, la religión falsa, estamos viviendo, el que no hay paz, el que la nación, contra nación, y reino, contra reino, se han levantado, en que por la más mínima tontería, matan a las personas, no hay paz, en el mundo, pero no es todo, la Biblia sigue, y dice, cinco, cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente, que decía, ven y mira, y mire, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba, tenía una balanza, en la mano, y oí una voz, de en medio, de los cuatro seres vivientes, que decía, dos libras de trigo, por un denario, y seis libras de cebada, por un denario, pero no dañes el aceite, ni el vino, pon atención, en eso último, pero no dañes el aceite, ni el vino, primeramente te explico, la balanza, justicia, ya no hay, por eso dice, y se venderán dos cebadas de trigo, por un denario, y tantas por un denario, quiere decir que todo, amado hermano mío, ahí entra la economía, ya hemos tenido en este país, varias recesiones, y está por venir, la más grande de todas, ese Big Bang, que decían que inició, no, ese Big Bang, está por llegar aquí, amado hermano mío, muy pronto, lo estamos mirando, las cosas que se acontecen, el mundo en caos, no hay paz, se matan unos a otros, la gran religión engañosa, ya está, el ministerio de la iniquidad, funcionando, y dice, la gran balanza, viene una caída, amado hermano mío, de la economía, tremenda, así es de que, disfruta lo que tienes, mientras lo tienes, disfruta lo que tienes, mientras lo tienes, porque llegará el tiempo, que no tendrás nada, y que todo lo que tienes, te será quitado, o será, friseado, inmovilizado, no podrás tenerlo, disfruta lo que tienes, pero sobre todo, disfruta tu familia, porque cuando esos tiempos vengan, inclusive a las familias, las separarán, pon atención en lo que te digo, y pon atención que estoy profetizando, llegará el tiempo, donde van a venir, esa gran catástrofe, llegará el tiempo, donde la ira de Dios, va a descender sobre este país, y a unas familias, bueno, ya ni profecía eso, ahorita que me acuerdo, ya las están separando, allá en la frontera, pero llegará el tiempo, donde venga, amado hermano mío, llegará hace como, no me recuerdo, cuántos años, en la guerra de Irak, me parece que era el 99, en el 2000, por allá, donde vino la guerra, Desert Storm, y todos empezaron a huir de este país, ahí los ilegales, ya no querían ser ilegales, corriendo, corriendo, iban para sus países, y alguien me pregunta, y no te vas a ir, y yo le dije, este país me ha dado mucho, este país me ha dado mucho, y yo no vine aquí solo, aquí encontré a mi Señor, aquí me salvó, y esta es mi casa, su casa será mi casa, y su Dios será mi Dios, alabados en el nombre del Señor, pero vendrán esos tiempos nuevamente, donde este, tantos enemigos tiene este país, que se le van a venir encima, y entonces, amado hermano mío, los hombres arriba de 20 años, serán tomados de sus hogares, sin importar, entrarán los toques de queda, las mujeres, amado hermano mío, serán arrebatadas, de sus familias, puestas a trabajar, como en la segunda guerra mundial, donde los hijos, solamente aquellas más pequeños, que tengan hijos pequeños, les permitirán quedarse con su madre, los hombres arrancados, de sus familias, para mandarlos a la guerra, verdad que no es tan fácil, como lo vemos, cuando nos ponemos a pensar, lo que viene, y como no sabemos cuando viene, mejor que busquemos refugio en Jesús, dice la palabra de Dios, buscarle, mientras puede ser hallado, buscarle, mientras puede ser hallado, porque en el momento, que venga eso, amado hermano mío, no te va a dar tiempo, de salir del país, no te va a dar tiempo, de esconder tus millones, ya no los vas a poder esconder, si por no lo sabes, amado hermano mío, hoy en día, cuando tú tienes dinero, en el banco, tienes tantos millones, en el banco, ahora tú tienes que darles cuentas, para qué quieres sacar dinero, y te pueden ya no dar el dinero, si ellos quieren, y no tienes una razón justa, en qué lo vas a gastar, santo es el nombre de Dios, yo me sacudo, de todo eso, porque yo no voy a estar aquí, cuando eso suceda, yo me voy a ir con él, aleluya, alabado sea su nombre, pero solamente, te estoy compartiendo, para que abras tus ojos, que estás viviendo, en un mundo en caos, que en cualquier momento, puede irse hasta el fondo, y ya no se va a levantar, tan fácilmente, y si todavía estás jugando, entre sí y entre no, ya no vas a tener tiempo, para buscarle, ya no vas a tener tiempo, de tener esa intimidad, ahora será con tu vida, y tu cuello, y la vida de tu familia, que tendrás que aceptar, a Jesucristo en tu corazón, no me importa, si tú dices, yo ya soy cristiano, no se trata de ser cristiano, no se trata de estar en una iglesia, se trata de cuánto Cristo, hay en tu vida, se trata de cuánto Cristo, realmente ha llenado tu corazón, se trata de cuánta lealtad, y fidelidad, tienes para Jesús, y si no lo podemos, demostrar físicamente, mucho menos, lo demostraremos espiritualmente, santo es el nombre del Señor, pero aún no termino, hay más, que ya estamos viviendo, hay más, que ya está aquí, continúo en el versículo 6, dice, le dije que guardase ahí en memoria, el aceite, y el vino, sabes cuál es el aceite, y el vino, dice que se vendrá, la gran catástrofe nuevamente, una gran depresión, donde se esfumará, nuevamente el dinero, tú sabes cuántos trillones, no dije millones, dije trillones, está endeudado este país, amado hermano mío, el país de la leche, que fluye leche y miel, está, este país está endeudadísimo también, ya están, ya están haciendo, ahora sí que billetitos de mentira, verdad, qué bueno que a nosotros, todavía no los valen, pero ya no tienen valor, ya no tienen valor, por eso se está disparando, el nuevo programa de la Bitcoin, hace muchos años salió, hace unos 4 o 5 años salió, empezaba eso de la Bitcoin, empezaba a salir, y empezaba a salir, ahora se está moviendo, en el mercado, en las redes sociales, en el internet, la Bitcoin, el dinero se está esfumando, pronto ya no va a haber dinero, así de que de mentol, que te, santo, ya se está esfumando, ya no va a haber, prontamente las divisas, ya no van a valer, nos estamos aproximando, a un mundo en caos, lo estamos viviendo, y no nos damos cuenta, y nos damos el lujo, de vivir como el mundo, de pensar como el mundo, y de sentir como el mundo, yo me asusto, y le digo me avergüenzo, porque necesito más, necesito refugiarme más en Cristo, necesito buscarlo con más intensidad, estoy siendo perezoso, andrajoso, y mugroso, y apestoso, porque no busco de Cristo, como dijo Pablo, siervo inútil soy, siervo inútil, lo confieso, y delante del mundo entero, que mirará esto, siervo inútil soy, porque solo hago, lo que tengo que hacer, más debería de, y no lo estoy haciendo, pero le doy gracias a Dios, porque hoy ha abierto mis ojos, a otra dimensión, y yo espero que tú captes, el mensaje de lo que Cristo, te está hablando, Jesucristo quiere, que te refugies en él, ya no quiere tanto culto, ya no quiere tanto ceremonialismo, Cristo quiere una relación, Cristo quiere tu amor, Cristo quiere amado hermano mío, que lo sientas, Cristo quiere sentirte, ya no quiere esas oraciones, romanas, llenas de filosofía romana, oh cuán hermoso, padre eterno, tú que eres grande, tú que hiciste lo, ya no quiere tanta filosofía romana, Jesucristo quiere una cercanía, amado hermano mío, no la conoces, te equivocas, y te lo muestro, cuando recién tenías tiempo, en Jesucristo, todavía eras un vil pecador, por eso la palabra dice, al que más se le perdona, más agradece, y cuando apenas venimos a Jesucristo, no conocíamos nada de filosofía, no conocíamos nada de teología, no conocíamos la historia de Jesús, pero lo sentíamos en nosotros, vibrábamos con sus alabanzas, llorábamos con la palabra, porque tocaba nuestros corazones, y ahora hemos puesto una barrera, de religiosidad, y ahora hemos puesto una barrera, a nuestros oídos, porque decimos, el pastor está hablando por mí, el pastor me lo está diciendo a mí, yo no le digo a nadie, yo traigo la palabra del Señor, y al que le redargulla, como dice la escritura, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, a la iglesia, alabado, sea el Señor bendito, pero a pesar de todo, como te dije, el que el mundo esté en caos, refúgiate en Jesús, porque dice, se venderá el trigo, se venderá la cebada, y dice ahí claramente, dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes, ni el aceite, ni el vino, y los que me miran ahí, dicen, ay de seguro le sirven vodka, porque está blanco, el aceite representa la unción, aleluya, pon atención, el aceite representa la unción, y el vino representa el gozo, y todo aquel que está en Jesucristo, estará ungido, y tendrá gozo, porque la unción de Jesucristo, es la unción del gozo, de nuestra salvación, alabado sea el Señor, bendito, ese es lo fuerte, si se lo va a dar a él, él lo merece, aleluya, por eso dice, no dañes el aceite, y el vino, que quiere decir esto, traducción, a todo aquel, que de corazón le busca, aunque el mundo, se esté desbaratando, estará seguro, porque tendrá refugio en Jesús, alabado sea su nombre, después dice, ahí mismo en Apocalipsis 7 y 8, cuando abrió, el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía, ven y mira, mire, y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba, tenía por nombre, tenía por nombre, y el Hades le seguía, y le fue dado, el poder, potestad, sobre la cuarta parte, de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras, de la tierra, se da cuenta, hasta donde, amado hermano mío, esto ya está sucediendo, también, peste, mortandad, por todos lados, y aunque, la tenemos en nuestros ojos, no la miramos, quieres que te quite el velo, así nada más, para que veas, que ya está aquí, la estás mirando, lo sabes, y no lo entiendes, porque vivimos, bajo el engaño, dice la palabra, y Dios mandó, un espíritu engañador, y los engañó, por eso necesitas a Jesús, por eso necesitas, el refugio en Jesús, para que puedas entender, lo que está sucediendo, peste, montandad, y hambre, por todos lados, te digo, cuál peste está aquí, en los Estados Unidos, alguien sabe, recio, rígalo, no te lo reveló, ni sangre, ni carne, sino mi padre, que está en los cielos, cáncer, cáncer, mira las familias, amado hermano mío, a tu alrededor, mira las familias, a tu alrededor, cristianos y no cristianos, llenos de cáncer, porque, pestes, muerte, y hambre, por todas las naciones, se desatarán, aquí en los Estados Unidos, el índice, más alto de cáncer, está, en los Estados Unidos, tú podrás decir, es lo que consumimos, yo no sé lo que sea, pero si sé, que los hijos de Dios, estamos a salvo, de todo eso, porque el aceite, y el vino, no se tocarán, la unción y el gozo, no se tocarán, y eso, lo tiene que respetar, el mismo diablo, pero míralas, a las personas, inicuas, mira a las personas, no conversas, mira a las personas, aún cristianas, que viven en iniquidad, llenos de cáncer, porque es una plaga, amado hermano mío, es una plaga, como muchas otras, tumores y demás, la misma Biblia, habla, que los filisteos, prefirieron pagar, amado hermano mío, tributo de cáncer, y hacían ratones, del tamaño de la bola, del cáncer, y los mandaban al arca, para ser perdonados, estamos viviendo, todo esto, y no nos damos cuenta, estamos viendo, lo que estaban presentando, y no nos damos cuenta, estamos nosotros, mirando, amado hermano mío, todo esto, y no nos damos cuenta, a nuestro alrededor, y no nos damos cuenta, y cuando estoy diciendo, que no nos damos cuenta, no quiero decir, que no lo miraste, sino que no entiendes, lo que esto está causando, en el ámbito espiritual, no entiendes, lo que esto está causando, en el mundo entero, no entiendes, lo que esto está causando, para el cuerpo de Cristo, no entiendes, lo que esto está causando, para tu vida en Jesús, estamos cayendo, debajo del mundo, estamos siendo agorropados, abrigados con el mundo, mira ahí esa, esa mira, todos los Estados Unidos, están en este momento, me sacudo, bajo la maldición, de Mafoset, y la ira de Dios, así es de que te digo, refúgiate en Jesús, búscale mientras puede ser hallado, se acabó el tiempo, amado hermano mío, de vivir con un velo en tus ojos, abre los ojos, refúgiate en Jesús, búscalo mientras puede ser hallado, esto está sucediendo ya, esto está aconteciendo ya, el cáncer, la peste, está entre nosotros ya, la muerte, está entre nosotros ya, la economía, se está devaluando, entre nosotros ya, hay muerte por aquí, muerte por allá, reino contra reino, nación contra nación, ya, es tiempo de refugiarnos en Jesús, es tiempo de refugiarnos en Jesús, estoy a punto de terminar, ya me marcaron tres veces, pero me es menester, en Cristo somos libres, para vivir y prosperar, porque eso es lo que Dios quiere para sus hijos, sé que suena, prosperidad, pero no, eso es lo que Dios quiere para nosotros, cuando Dios creó las cosas, dijo son buenas, y cuando Dios creó al hombre, ya había creado, amado hermano mío, la provisión para el hombre, por eso te digo, búscalo mientras puede ser hallado, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, la gente viene a Cristo, pero sigue viviendo de la misma manera, lo que Dios quiso al ofrecer a su hijo unigénito, era que al conocerlo, la gente tuviera la oportunidad de vivir en el mundo, pero no pertenecer a él, y el Señor Jesucristo lo dijo, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo, vosotros estáis en el mundo, y luego nuevamente vuelvo a repetirlo, ustedes nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecer, porque el aceite, y el vino, no se tocarán, porque el aceite, y el vino, no se tocarán, ahora mira lo que me dice el Espíritu Santo, tú eres vino nuevo, tú eres vino nuevo, y ni el aceite, ni el vino se tocarán, ponte de pie y dale gloria a Dios, aleluya, gracias Dios, gracias.